Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre a un atarte cualquiera Hasta que me olvides tanto que no existe mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la yofisna Hasta que me olvides tanto que no existe mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar poco a poco el silencio con tu abecedario Y cuando me olvides Y cuando me cae por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a colgar en tu pecho Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Y voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Y vamos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hey yeah Uh, uh, uh Makio Chill 10 Gracias por ver el video.